que tal mi gente buenos días tardes noches tengan ustedes el día de hoy lo primero que voy a hacer es ir a comprar limón que tengo que regresarme el súper porque conocen la taquería tacos tres hermanos seguramente ya han visto un vídeo por ahí o taquería de llamato algunos la conocen también así el día de hoy viene aquí a yokohama entonces pues quiero ir a probar a ver qué tal sabe ya tengo rato que no me como unos tacos aparte que dicen que esos son los más auténticos que tienen sabor 100% mexicano así que pues no sé vamos a comprobarlo así que pues primero vamos a comprar un limoncito porque la neta me gusta echarle un buen de limón a mis tacos y no sé si ahí te den limón ilimitado entonces pues vamos a tratar de ir preparados si encuentro una coca de vidrio también la compro y si encuentro un bol de mango mucho mejor pero eso es imposible vamos a ver qué encontramos bueno ahorita ya voy a entrar al súper les enseño qué tal qué tanto está el limón a ver qué más encuentro aquí es limón esto para mí no es un limón el limón es verde pero bueno aquí le dicen así limón igual que en estados unidos entonces están 193 la pieza no pero uno dejo muy pronto a miren aquí está el otro este le dicen lima no compras es más o menos dos dólares y este como un dólar y siete por un limón una pesilla una pesilla a ver a ver a ver a ver a ver a ver pues lo único que hay son coquitas yo creo que me voy a llevar una de estas que cuesta no se ve pero 85 yenes que son más o menos 80 centavos de dólar aquí en japón te toca a ti solito meter tus cosas a tus bolsas yo no voy a usar bolsa porque traigo mochila no que innecesario sería entonces pues ahí va mi limón y mi coca mi carterita que no se me olvide regresamos hasta su lugar y nos fuimos ahora sí vamos a comprar tacos déjenme ver para dónde es aquí es donde estoy ahorita y aquí es a dónde vamos una hora de camino son las 10.40 vamos a llegar por ahí a las 11.40 tenemos que tomar uno dos trenes bueno aquí transferir de tren y después un autobús y por un costo de 524 yenes que sería más o menos cinco dólares así que vámonos para allá a la hora que eso te dice que vas a llegar vas a llegar eso eso es lo que se anuncia lo que se anuncia cuando va a pasar un tren o cuando viene el tren dependiendo en este caso ahí dice pasaje o sea que ese nomás va a pasar y ahora toca ver en dónde se para mi autobús aquí no estoy buscando el número 11 miren ahorita les doy la guía guía de cómo saber si esta estación porque pues todo está en japonés no y aquí hay tres cuatro diferentes paradas siempre están estas platitas que viene aquí este las paradas que hace este por ejemplo es el 15 este es el 2 40 yo estoy buscando el 11 y no y aquí abajo vienen los horarios pero no aquí no es parece ser que es ese de ahí déjenme apuro porque salen un minuto y si no me trepo me van a tener que esperar como media hora banda no sé dónde ando pero ando bien lejos o sea lejísimo estoy viendo el bosque lo que uno hace por comer tacos pero vale la pena vale la pena oigan y escucharon este corrido el corrido de feliciano está buenísimo hermano miren le había comprado esto a me para su llave porque le gustan mucho los hipopótamos pero me lo terminé cando yo es que está bien chido no hombre loco pero por venir blogueando aquí en la mesa me equivoqué de camino y ahora voy a hacer más tiempo pero esta es la casa que me gustó y si me meto a llanar la tres likes y me meto a llanar esa casa miren de allá venimos no ha subido todo 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 y ahorita voy a entrar aquí el al bosque loco y si es una trampa si me quieren poner un 4 llegue tumbando la puerta vamos entrando a narnia hora de vibrar alto ninis me siento en tulum aunque nunca haya ido loco en donde estoy qué rollo está bien chulo mira esto perro y el solecito los árboles esto se ve peligroso a ver si no me sale un taco ahorita que diga un oso porque dije taco ya traigo hambre si me vengo trepando a uno en seis likes y me traigo hasta arriba qué bonito hoy hubiera traído a me pero es que vive muy lejos qué chula miren un elefante y déjenle mando foto a me y ahí iba yo caminando por allá y me di cuenta que no que si me tiene que meter por aquí así que acá es donde está el elefante le vamos a dar payaso para allá alguien sabe cómo se llaman yo pienso que se llama jose ese como mi compa envidiano cuál es el más alto si sería ese y el otro el daniel porque también está bien alto ah ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendí yo lo entendí miren aquí hay de qué oigan eso no está medio peligrosón allá arriba hay como un puente pero un niño si se cae de ahí digo no soy doctor verdad y boli no me hagan caso no soy doctor pero pues yo digo que si le ha de doler el mapa me indica el mapa me dice o mapa no fala fala para mí caralú me dice que estamos muy cerca aquí están los tacos aquí estoy yo y no desayuné a banda y si traje dinero pero me iba a pasar el cajero así traigo se traiga el que puede puede no se crean no se crean ay no de puritita suerte que traía pero cuánto traigo a no si estamos bien ahorita vemos precios y todo lo demás ok ahorita después de comerme unos tacos me trepo una de estas para vomitarme bien rico ya me vi saltando mira yo voy a venir por aquí salto salto esas bicis y caigo de manos parado en ese barril no me creen quieren verme hacerlo 7 likes 7 likes y lo hago ay tenemos cumbias tenemos cumbias vamos a ver si escucho a alguien hablar español estaba a correr en japón ok vamos a ver qué tal si tiene canal de youtube si ya llegamos aquí estoy enfrente aquí está el carrito y una buena vista o sea esto está disfrutable hay gente hablando español hay cumbias buena vibra huele bien huele rico a ver qué hay en el menú carnitas ok suadero y chorizo carnitas suadero y chorizo chilaquiles chilaquiles también ajá uy qué rico qué rico no ay 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 hay uno sí 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 es set de tres orden de tres tres cinco tres y cinco sí 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 tres y cinco y carnitas siempre sí siempre con cinco los regalos yo traje una coca por si acaso dije no sé no sé si vayan a tener ahí cocas pero me traje una por si acaso sí por sí o por no porque necesitas sí es de ley taco con coca taco sin coca no es taco perfecto no es taco no o boing de mango sin coca no taco sin coca no taco sin coca no taco y Kenji ¿por qué hablas español? me nací en... en México ¿mexico? en México sí ¿qué parte de México? en Coahuila Coahuila de Torreón de Torreón de Ramos de Ramos de Montalice unas tres horas otro Coahuilense o anda aquí andamos representando Torreón básicamente cuatro mil pero cuatro mil pero tres mil si come tacos ¿ah qué? si no come tacos no manches no manches no manches no manches fácil ¡há! ¡há! y además hay otro es de Torreón y de Torreón y de Torreón que se le puso ¡ah! es muy rico ¡ah! 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 yo ni pregunté si podía grabar nomás me puse a grabar ¡ah! 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 ok! ¡ah! ¡ah! bueno ¿a quién le pido? ¡ah! si quieres Sayamato ok para vivir la experiencia completa ok jaja ya digo órale este voy a querer tres de suadero tres de suadero y pues los cinco de carnitas por favor ¡ah! un taco con tres hermanos ¿qué quieres? la batiseñal tres o cinco ¡ah! dos, dos que bueno que bueno ¿saben qué? le voy a decir le voy a decir a Mike que me voy a taladar un poquito más está buena la vibra el llamado es chido es chido oye ¿qué? vato qué buena vibra tiene la vibra de mi papá completamente se lo juro miren hay mensajes aquí alrededor bueno ya están medio borrados ¿no? pero aquí hay varios mensajes alrededor de la camioneta está bien chida yo le pondría unos rinecitos la chaparraría le metería turbo o swap a un vortec un motor vortec unos 400 caballos y que salga quemando llanta de aquí hasta Colombia qué chulada y aparte es que tienen puestas electrocumbias 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 de Raymix escuchen este rolón oye mujer ay que ganas tengo de bailarlo voy a llorar uuuh la la chulada padrino estos si son refrescos estos si son refrescos a ver ya me puse el mic me puse el micrófono vamo a ver qué tal los que son tres es suadero ¿verdad? con el suadero antes de que se me enfríe suaderiqui suaderiqui vamo a ver qué show pero estos cinco 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 no? y siguiente cinco de cadera de tomar que tiene coca y naranja y negaro y para mexicanos vea jajajaja ¡Me toqué chulada! ¡Cártelo, rico! ¡Volado! ¡Se voló la barda! Ahí está el chef. ¿Nombre del chef? David. El David desde Torreón, Coahuila. De Torreón para el mundo, banda. ¡Qué chulada! ¡Cártelo, circo! La neta, sí. Voy a agarrar el refresquirri. Dijo que es gratis para los mexicanos. ¿Verdad? Para mexicanos nada más. ¿Verdad? Voy a agarrar un vasito de cojirre. ¿Verdad mexicano? ¿De qué parte? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué guapo! Dice que es gratis y a mí me pide el vaso. Yo me voy a agarrar la botella. Dice que es gratis. A ver, un dato. Los ingredientes de los tren de México, ¿verdad? Los ingredientes. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque... Yo... El tema es como un secreto. ¿Por qué? ¿Por eso? Por eso yo tengo muchas necesidades. Pero... No publicar, por favor. Ok, ok. No publicar. Nota para mí, no publicar. Ok. Me pasó, me pasó. Por favor, Genji. Ok, no, no voy a publicar. Demasiado, ¿no? No, por qué? Por el estadio, ¿no? Uh-huh. Este es mi momento feliz. No hay nada más mexicano que Shark DJ. Auténtico. ¿Es verdad? No, qué chulada. ¿Es esa esa? ¿Es esa esa? ¿Es esa esa? ¿Es una actriz? ¿Sí? Bueno, porque yo solo cocino como mexicano. Como mexicano, ajá. Taco falso. No manches, porque yo no tengo nada para hacer. Como, como, como hacer taco falso. Taco falso. Nada más en real. Taco falso. Muy grande. Yo nunca como cebolla. Me la tragué toda, loco. La cebolla, la cebolla. Sin albur. Ya lo conozco. Esto es extraña, eh, la albur. Oye, la salsa roja. ¿Qué está? Está buenísima. Está buenísima. La verde también, pero la roja. Sí, la roja es la buena. La de esta, la roja es la buena. Sí, está top. Está top. Un tepache, loco. ¿Cómo me caería un tepache? ¿No tienen tepache? Me la deben. Esa le faltó el tepache. Esto es vida, señores. Y que baile el medio metro. ¿Alguien más ha querido ser sonidero alguna vez en su vida? El observatorio. ¿Conoce algún sonidero? Ah, la changa, sí. Sí, conozco a la changa. Es la una. Le dije a mí que le iba a ver a la una y media. Voy a llegar como a las dos y media. Es la vida loca, loco. Banda, no me quiero ir, no me quiero ir. O sea, aquí me quiero quedar. Ay, a loco, no. Qué rico. Qué rico, neta. Chale. ¿Van a estar aquí mañana? Sí, también. Bueno, pleba, nuestra misión aquí acabó. Vámonos. Me gusta conocerte. El placer es mío. Igualmente. Que tenga buen día también. No pierdas la chispa. No, no, no. Esa no se pierde. ¿Qué? Yo no traigo chispa, traigo flama. Bueno, al David. Gracias. Un gustazo. Ahí estamos. Y ahorita... Nos estamos viendo, ¿eh? Nos estamos viendo, claro que sí. Vamos a esperar aquí al llamato para... Bueno, al llamita. A que deje de atender para despedirnos. ¿Dónde dejé mi cubrebocas, loco? Trae hasta carne aquí. Me voy. ¿Sí? Me retiro. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Qué delicia. Cuídate mucho, ¿eh? E igualmente. Se nota que están hechos con amor. Ah, sí. ¿Por qué tacos son amor? El taco son amor. ¿Por qué no? El taco son amor. ¿Por qué no? Bueno. Pues mucho gusto, ¿eh? Cuídate, ¿eh? Igualmente. Ahí estamos. El mar de puerco. A ver si no me da ahorita de camino y me quedo dormido. El mar de puerco, sí. Ya veremos. Ya nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Ah, qué chulada. Qué chulada. Qué chulada, se los juro. Qué chulada, loco. Y poder estar hablando así en voz alta, gritando casi por la música, también qué chulada. Es la experiencia completa. Y de nuevo, aquí vamos de nuevo al silencio. Pero bueno, así es esto. Así es la vida jacarandosa. Qué chulada. Ahorita, loco. Ni se imaginan la energía que traigo, neta. Se me atraviesa un Pokémon. Yo lo hago taco también. Ahorita que me salga uno aquí, mira. Ahí, un Pikachu. Muerto. Y para la tortilla, viejo. Vámonos para allá. Oigan, y aparte me eché ahí, estuve echando chal con una señora. ¿Cómo se llamaba? Cecilia. Me cayó chido. Está bien chido como la gente se saca de onda que me ven y piensan que voy a hablar así de... Y que llego y les digo, qué rollo plebes. Qué andan haciendo, qué. Pura Kenjiza. No, qué chulada. La vida es bella, banda. Me acabo de comer tacos. Estoy viendo este paisaje. Voy a ver a May. Lo único que haría mejor este día serán unos 200 mil dólares. Sí. No, qué chulada de tacos. Ando bien recargado, neta. Traigo energía mexicana. Dame, 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 dame todo el power. Andale locorito por venir cantando en la mensa que me caiga. Me voy a reír bien rico. Se los juro que es lo mejor que he comido en general. O sea, de aquí en Japón. Hace cuenta que estaba comiendo allá en México en un puestecito. La musiquita. Nomás falta un perro que llegara y me oliera así para que le dé carne. Aquí no me muero. Mi corazón estalla por tu amor. No hay nadie. Y tú qué crees que eso es muy normal. ¿Puedes decir hola? ¿Puedes decir hola? ¿Puedes decir hola? Bueno mi gente, hasta aquí llegamos el día de hoy. Creo que ya ni grabé nada. Porque pues ya. Creo que con lo de los tacos fue suficiente. La neta estaban muy ricos. Espero que les haya gustado. Y ahorita vengo escuchando un rolón. Déjenselos enseño. Por si no lo han escuchado. Se llama No pienso llorar del chavo. Como un Ferrari, sabes, voy pegado a tu cintura.